La comunidad tenía la inquietud sobre esta calle. De verdad, Fili, no sabes cuánto te aprecia la gente. Creo que eres una persona que ha cumplido. Nos ha cumplido muy bien. Pusimos las esperanzas de otra persona que creo que nos va a cumplir mejor. Mucho mejor porque va a ir a una comisión donde él va a poner el destino del dinero. Creo que Tilapa va a salir muy beneficiado cuando él esté ahí. Yo le estoy apostando a eso, a que vamos a ser un gobierno con mucha suerte. Con mucha suerte diré yo porque de la mano con el diputado Jorge Estefan Chidiac vamos a seguir transformando juntos. Transformando juntos nuestras comunidades, nuestro municipio y a su vez nuestro estado. Jóvenes, pues, ¿qué más puedo decir? Puedo tardarme una hora o dos hablando bien de Fili y del diputado. Esta obra de un millón de pesos que va a ser una longitud de 398.6 metros. Yo creo que sí se va a avanzar algo. ¿Trae guarnición y banqueta? Sí. Viene de concreto hidráulico, vienen contempladas las banquetas y la guarnición al 100%. Hasta el último día de su gestión, hasta el último día, como diputado federal que es hoy, sigue trabajando, sigue dando la cara y entregando resultados. Las autoridades no se han olvidado de lo que prometieron. Lo hicieron, lo prometieron y aquí están porque están cumpliendo con el compromiso que hicieron no contra una autoridad, sino se la hicieron al pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.